¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si bien eran artistas comercializados, para vender muchos más discos. O sea, la discográfica pensaba que tenía mucho más potencial. Pidieron una manita algunos productores, algunos compositores y salió este disco que rompió todo. A ver... Repasemos algunos temas, porfa. Estamos hablando de, obviamente, You Get Love a Batman. Temazo. Lo ponviste. Una cosa de locos. Una cosa de locos. ¿Vos sos de Bon Jovi? O vos, por ejemplo, hoy cumple 30 años, pero de golpe estabas saliendo. Y vos decís, lo escucho, a ver qué pasa, a ver si incursiona en algo novedoso. ¿Yo voy por Bon Jovi? Sí, exacto. No, ni locos. Ok, ok. Pero yo no le miento a la audiencia. No, no, por eso te pregunto. Este disco sí me gusta y me gusta mucho. Te voy a contar una anécdota. A ver. Bon Jovi estuvo varias, muchas veces en Argentina. La anteúltima vez. Tuve la suerte de ir a River a verlos. Estaba en el palco de prensa y tenía una señora periodista de otro medio que no voy a nombrar. Ok. Cuando apareció Bon Jovi en el escenario, se dio vuelta, me gritó en la cara. No. Desaforada y se puso a gritar. Ay. O sea, no la voy a nombrar, es una periodista bastante reconocida. Pero por emoción, por emoción. Porque Bon Jovi, además de hacer buena música y de cantar bardo, es un tipo que tiene mucha facha. Y eso, evidentemente, a la hora de hacer música también ayuda, ¿no? Ajá. Pero bueno, después tenemos otros temas como, por ejemplo, Living on a Prayer. Este sí es un tema que me encanta. Living on a Prayer es un hitazo. Ajá. Ajá. Sube, lo suelo un poquito. ¿Lo escuchamos? No, justo no es este. Ah, no. Este es You Need Love a Bad Name. Seguimos. El primero, perdón, perdón. Ya vamos a pasar al segundo, entonces. Mala mía, mala mía. Ok, recordando entonces lo que son los diferentes temas que catapultaron, se puede llegar a decir, a la banda. Éxito de esas bandas que van a vivir de este disco toda la vida. Ni hablar. Tuvieron un montón de éxitos. Es una banda con mucho mérito. No los quiero desprestigiar. O sea, que quizá no sean de mi gusto personal o fanático de la banda, lo que sí que no reconozca. Y aparte, te repito, este disco sí me gusta mucho. Bueno, te decía, Living on a Prayer, espectacular. Aparte, en la época donde los videoclips eran oro. Sí. Y esos videoclips te los veías y la gente se volvía loca, ¿no? Una época muy interesante. Estamos hablando mediados de los 80, donde realmente la música tuvo su último pico de fusión y venta y generación de dinero y masividad. Y los puestos de los rankings, ¿cómo los mantenían para esa época? Mirá, esta banda fue el primer disco que tuvo el número uno durante dos meses. Y aparte, este disco tiene un mérito muy importante que está considerado dentro de los 200 discos más importantes, según el Hall of Fame del rock and roll. Sí. Número 44. ¿Con este disco? Con este disco. Ah, sí, sí. Y no está mal, porque la verdad que a nivel ventas, a nivel popular, y aparte hay una cosa, estos temas suenan frescos, suenan vigentes, los escuchás ahora y parece que me han salido ayer. O sea, que la verdad que en ese, si bien tiene un sonido ochentoso, suenan, son clásicos, ¿viste? Bueno, después obviamente tenemos otro temazo que es Wanted Dead or Alive. Este que, con un aire así más de película de Cowboys, que de hecho se usó en cuanta película, de vaqueros hubo a partir del 86 en adelante, se usó este tema. Así que nada, es un tomazo. ¿Sabes algún homenaje en especial? Porque son 30 años, ¿eh? O sea, estamos hablando de que hace exactamente en esta misma fecha, del 86, se estaba editando este tercer álbum y lo que estaría bueno saber es el homenaje si los fans o de golpe... La parte triste es que hoy por ahí Bon Jovi no tiene un solo miembro original en vivo, salvo Bon Jovi. Ya no está ni siquiera... Nadie, no queda ninguno. Nada, no queda ninguno. Hay Tico Torres, el baterista, por favor, me puedo olvidar que es un gran batero. Pero siguen girando, siguen tocando y estos temas que te acaban de nombrar siempre suenan en vivo. O sea, que evidentemente el homenaje es que son clásicos inoxidales que no pueden faltar en la lista de Bon Jovi. Y aparte no nos olvidemos de un cuarto hitazo que fue Never Say Goodbye. Un lento de esos que además de que siempre suenan en vivo los ponen ahora y todo el mundo se pone a bailar lento. ¿Vos pedís que vuelvan los lentos con ese tema? Búsquenlo, chicos, por favor, a ver si vuelvan los lentos. Es que hay un momento que me estaban pidiendo pedir. Era una publicidad muy interesante de una marca que no vamos a nombrar y fue una campaña muy inteligente. Pero volvieron, ¿eh? Y volvieron, sí. Volvieron un poquito. La gente volvió a decir, sí, es verdad, hace mucho que no bailamos el lento. A mí me gustan los lentos. A mí me gustan los lentos. Y que también recuerdan tantas cosas. Ahí estábamos escuchando un poquito entonces de Bon Jovi haciendo este mini repaso. Mini repaso, espectacular. Y aparte una cosa importante. A verlo. De vuelvan los lentos. ¿Estás ahí presente? ¿Dónde estás? ¿Del otro lado? ¿Estás ahí? Y aparte obviamente ahora hablando... Me cortaron la inspiración. Dale, ¿qué? Ahora hablando de lento y romántico, después el invitado musical que tenemos viene un poquito por ese lado. Así que... Bueno, nos vamos quedando entonces con un tono un poco más. Las luces supongo que se van a atenuar un poquitito. Ahí David Barbero va a explotar con un reggaetón y hacemos el mix después nuevamente. Muchísimas gracias, Hernán Rago. Por favor, un placer. Quedate, que seguimos con este acústico que tenemos en minutitos y disfrutando del viernes. Por favor.